Desde la ciudad de Macon, en el estado de Georgia, les traemos Estas son las noticias, veraz en la información, confiable en lo que te enteras y pertinente en los sucesos que cubrimos. Estas son las noticias, reportes exclusivos cada semana. Estas son las noticias, llegando a ti con impacto. Bueno, estas son las noticias, es el noticiero que es veraz, es confiable, es pertinente y seguimos hablando de la iglesia, porque la iglesia es algo vivo, es algo que sigue creciendo y quizás no en la misma religión. Esta vez vamos a hablar sobre la iglesia cuadrangular Remanso de Paz en la ciudad de Warner Robins que albergó personas durante el tiempo del huracán. Ustedes saben que estuvo el huracán Dorian y se le pidió a la gente del sur de Georgia que evacuaran su lugar y fueran a un mejor lugar. Qué mejor lugar que venir a la iglesia, ¿verdad? Así que veamos estas entrevistas de cómo fue la atmósfera, cómo se recibió la gente en la iglesia Remanso de Paz de Warner Robins. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Colintres, soy Jesús Carolina de Blofton y estamos aquí nosotros refugiados por lo del huracán Dorian. Estamos pasando un día de refugio y estamos muy agradecidos a la iglesia que nos ha atendido y nos ha abierto las puertas a nuestras familias. Venimos casi 15 familias creo que somos. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por haber abierto las puertas, por la comida, la atención, por habernos ayudado en este tiempo tan difícil. Son casi cuatro años que hemos estado sufriendo de estos huracanes y cada vez que pasan estas catástrofes nosotros tenemos que buscar refugio. Y gracias a Dios pues estamos bien agradecidos porque este día, en esta ocasión, nos han refugiado, nos han dado alimento, nos han dado techo y no hemos gastado nada, ¿verdad? Ha sido una oportunidad, estamos bien agradecidos a nuestras familias y gracias. Hola, mi nombre es Deyanira López y yo vengo junto con mi esposo Vicente Trejo y tres hijos más. Venimos también del mismo lugar que Maribel, Blofton, somos amigas, tenemos años de conocernos y supimos por ella de aquí este refugio porque no teníamos nosotros ni siquiera imaginado para dónde irnos. Y les agradezco a los patrocinadores por todo lo que han brindado para nosotros, para nuestras familias y para todas las personas que vivieron en Las Vegas aquí. Y agradezco a la iglesia también, al pastor, porque se tomó su tiempo de venirnos a ver si todos estábamos bien, si necesitábamos algo. Le agradezco a él y a su esposa también. Gracias por todo y pues que Dios los bendiga. Y que sigan con esta hermosa labor porque la verdad somos muchos hispanos que a veces por muchas razones no queremos ir a albergues del gobierno por obvias razones. Gracias, que pasen una buena tarde. Los pueblitos arriesgándonos con nuestras familias, con nuestros niños, si se da cuenta, son más los menores de las que andamos que los mayores. Por ejemplo, en mi familia son tres niños. En la familia de Dayanira son dos y un adolescente, pero aún así corremos peligro en andar buscando hoteles y muchas veces los hoteles están llenos. Nosotros como familia, si no hay hoteles para todos, mejor no nos quedamos porque es inseguro. Nosotros venimos en equipo y entonces el grupo para protegernos, para si algo hace falta de comida, de dinero, entonces nos apoyamos entre todos. Entonces estamos pero bien agradecidos por esta labor que ustedes hicieron de abrirnos las puertas porque nos refugiaron a todos en familia, todos estuvimos con buena alimentación, con buen techo, y es muy amable de toda la gente. Entonces estamos bien agradecidos por eso porque es una experiencia diferente a la de más. Sí.